He trabajado con el COEN departamental, es decir, una reunión virtual compatibilizando criterios de entre todos los alcaldes municipales y hemos llegado a la conclusión de temas que encontramos en un nivel de alto riesgo. Corresponde continuar con las medidas rígidas de la cuarentena. Lo más importante para nosotros como autoridades es velar por la protección de nuestra población. Es por ello que empezamos nosotros con lo que es la cuarentena rígida, de manera totalmente responsable y pensando en el conjunto de nuestra población, comprometiendo a todas, particularmente a nuestra policía y a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden a mantenernos. Mantener el orden público, porque en este momento lo que debe primar a todos es primeramente trabajar por proteger a nuestra población.